Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz, encienda mi sed, misteriosa mujer Con tu amor sensual, cuánto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritmo Llevamos al mundo donde puedas soñar Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste en mí, lujuria total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, que casi de allá Deberé buscar una señal En aquel camino por el que vas Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Ah, debo saber si en verdad en algún lado estás Tu presencia marcó en mi vida el amor Tu presencia marcó en mi vida el amor Lo sé Es difícil pensar al vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, que casi de allá Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Ah, debo saber si en verdad en algún lado estás Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás